Hola a todas y a todos, yo soy Rocío y les doy la bienvenida a un nuevo videocuento del Instituto Cervantes de París. Hoy les voy a leer el cuento Toño y la Pachamama. Toño es un niño de 6 años que vive con su mamá y su papá. ¿Y la Pachamama saben quién es? La Pachamama es una diosa muy importante del antiguo imperio Inca, un imperio muy grande que ocupaba parte de los países en Sudamérica que hoy son Perú, Ecuador, Bolivia, Argentina, Chile y Colombia. La Pachamama es la Madre Tierra. Y en el cuento de hoy vamos a conocerla un poco mejor. ¿Estamos listos y listas? Muy bien. Toño y la Pachamama. Toño terminó de comer su helado y abrió la ventana del bus en el que viajaba con su mamá. Cuando se disponía a lanzar la envoltura del helado a la calle, la voz de su mamá sonó enérgica. ¡No! ¿Qué pasa, mamá? Preguntó Toño extrañado. ¿Qué es lo que pretendes hacer, hijo? Voy a botar la envoltura del helado porque ya terminé de comérmelo. ¿En la calle? Toño, ¿cuándo nos has visto, a tu padre y a mí, tirar cosas a la calle? A ustedes nunca, pero a otros adultos sí y a cada rato. Y no solo tiran basura, sino que también escupen. Que lo hagan muchas personas no significa que esté bien, le dijo su mamá. Cuando termines de comer y estés en la calle, debes guardar la envoltura hasta que encuentres un tacho o hasta que llegues a casa y la puedas tirar a la basura. ¡Ay, mamá! ¡Qué fastidio! Tener que esperar y tener que llevar la envoltura en el bolsillo. La mamá le dijo, sé que no es muy cómodo, pero ensuciar la calle es peor. Y así era siempre. Su mamá y su papá le decían a Toño, Toño, cierra el caño mientras te lavan los dientes. Toño, cierra la ducha mientras te jabonas. El agua no está para desperdiciarse. Toño, apaga la luz si no la estás utilizando. Toño no entendía bien por qué sus papás estaban tan obsesionados por no ensuciar las calles, ahorrar electricidad, reutilizar cosas como botellas de vidrio y papel de regalo y sobre todo cuidar el agua. Si había tanta, todos los mares, ríos y lagos del mundo estaban llenos de agua. Era imposible siquiera pensar que un día se podría acabar el agua. Así que cuando sus papás no estaban, nuestro amigo Toño tenía encendidos al mismo tiempo la computadora, el televisor y todos los focos de la casa. No se preocupaba por cerrar el caño ni la ducha mientras se haciaba y, en fin, hacía aquello que sus papás le decían que no tenía que hacer. Una noche de verano en la que se había ido a la cama enojado con sus papás porque se negaron a comprarle una bolsa de globos de aquellos que se llenan de agua y se hacen explotar en el cuerpo de otras personas. Toño tuvo un sueño, o tal vez no fue un sueño. Abrió los ojos y, parada al pie de su cama, vio a una mujer mayor, diríase que de la edad de su abuelita, muy hermosa. Su piel tenía el color de la tierra, como de la tierra mojada, y su cabello era largo y negro. El miedo lo sobrecogió al inicio, pero al percatarse la expresión triste de la cara de la mujer, la compasión lo invadió y le preguntó ¿Quién es usted? Soy Pachamama, querido hijo. ¿Hijo? Sí, eres mi hijo. Yo soy la madre de toda la humanidad. Soy la madre tierra. Soy los árboles, soy los lagos, los mares, soy los ríos, los desiertos, los animales, las flores y las montañas. Toño le preguntó ¿Por qué estás triste? Porque muchos de mis hijos me maltratan, no me quieren ni me cuidan. Mira, y le mostró a Toño su brazo lleno de moletones. Tenía además en la cara varias rasgaduras. ¿Quién te hizo todo eso? Le preguntó Toño, muy indignado. Los seres humanos, ¿ves esta heridita en mi hombro? Un grupo de mis hijos buscan oro debajo de una laguna en la sierra y para hacerlo la están destruyendo. Es decir, me están destruyendo a mí. Cada día de excavación, esta heridita se hace más profunda. Las lesiones más grandes que tengo, me las ocasionan los que como ellos destruyen árboles, lagos y animales y océanos. También tengo heridas por dentro. Mis pulmones están llenos de humo que despiden las industrias y los automóviles de otros hijos míos. Estoy muy enferma. Toño se puso triste. Aunque era la primera vez que veía a la mujer, sentía que la conocía de toda la vida y que la quería. Por eso el sufrimiento de Pachamama le causó dolor. Toño le preguntó, ¿Puedo hacer algo para que no te mueras? Sí, puedes dejar de lastimarme, tú también. ¿Yo? ¿Pero cómo? Preguntó Toño, todo asombrado. Pachamama le dijo, Me dañan también los detalles que parecen insignificantes y pequeñitos, pero como por ejemplo, malgastar el agua, abusar de la energía eléctrica, ensuciar las calles y producir mucha basura. ¡Oh, Pachamama! Sí, sé que es malo usar mucho la luz y el agua, pero no lo entiendo muy bien. Dime, ¿te hago daño encendiendo muchos aparatos eléctricos? Querido hijo, para producir energía eléctrica, se tiene que utilizar sustancias contaminantes. Es por eso que debes usar sólo la necesaria. Si estás viendo televisión, apaga los demás aparatos y después desconectalos. Si nadie está en la sala o en la cocina, apaga las luces de esos lugares. ¿Y el agua? ¿Por qué debo cuidar el agua si hay mucha? Te equivocas. El agua del mar no puede ser consumida porque tiene mucha sal. Sólo el agua dulce, es decir, el agua de los ríos y de los lagos, se puede consumir. Y esta es muy escasa, es decir, que no hay mucha. Hay pueblos enteros que pasan mucha sed mientras otras personas desperdician el agua. Si no se cuida el agua, se acabará en todo el mundo. Tonio le dijo, lo siento, Pachamama, no lo sabía, te prometo que no lo haré más. Me alegra, me hace muy feliz cuando percibo el amor de mis adorados hijos. Pachamama sonrió y su sonrisa era bellísima. Observa esto, dijo Pachamama mientras mostraba un pequeño corte en la palma de su mano. Tonio pudo ver cómo, casi mágicamente, el corte cerraba y la mano quedaba curada. Pachamama le contó, esta heridita ha cerrado gracias a una niña que acaba de plantar un árbol. Tus papás también me han curado muchas. Sé que les gusta reciclar, por ejemplo. Sí, ellos no botan casi nada, le contó Tonio. Una botella vacía la convierte en un adorno. Mis portalápices los hacen de latas usadas. Con la ropa vieja, hacen títeres. Antes me molestaba que no me compraran casi nada nuevo, pero ahora que sé que eso te alivia, me conforta y me hace feliz. Si todos mis hijos hicieran lo mismo, yo estaría sana y sin heriditas. Entonces, Pachamama, no te vas a morir, le dijo Tonio. Todavía tengo esperanzas. Si me cuidas y enseñas a tus amigos a amarme como yo los amo, viviré. Lo haré, Pachamama, te lo prometo. Gracias, hijo mío, sonrió Pachamama. Y luego, besó a Tonio en la frente. Este cerró los ojos para recibir el beso y cuando lo salió, Pachamama no estaba. Tonio volvió a dormirse, pero nunca olvidó a Pachamama ni la promesa que le hizo. Desde entonces, se esfuerza por cuidarla y protegerla. Y colorín colorado, este videocuento se ha acabado. Espero que les gustara mucho y que ustedes también cuiden y quieran mucho Pachamama. Adiós. Hasta pronto.